Seguimos nuestro camino hacia las 2 de la tarde, fíjate, estamos escuchando las muchas cosas que se están cosiendo en Valencia ante la gala de los Goya, también la celebración de hora 25 aquí en directo y vamos a hablar pues con un gran actor que llega en unos días aquí a Valencia, concretamente a la Rambleta, Tristán Ulloa. Tristán, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bien, ¿y tú qué tal? Bien, bien, pues mira, deseando ir para allá este fin de semana para hacer la función de True West y bueno, y que la disfruten allí, a ver qué os parece. Bueno, pues yo creo que emocionados por ver en directo esta historia escrita por Sam Shepard, adaptada por Eduardo Mendoza, ojo, y protagonizada por ti y por Pablo Derqui principalmente. Dos hermanos que se llevan fatal, ¿no? Bueno, sí, eso sí puede ser un resumen muy, muy, muy resumen, pero sí, sí, es la historia de dos hermanos totalmente antagonistas, antagónicos, quiero decir, y al mismo tiempo complementarios, ¿no? Bueno, se encuentran en la casa de la hermana, en la casa, perdón, de la madre que vive a las afueras de Los Ángeles, uno de ellos es guionista, el otro es un vividor, un mala perdida, y la escritura de un guión a cuatro manos es un poco el pretexto para ese reencuentro catártico y para decirse absolutamente de todo, ¿no? Bueno, antiguas rencillas y cositas así. Ese guión que escriben entre los dos, ¿va a cambiar sus vidas, Tristán? No sé si va a cambiar sus vidas, lo que va a servir es como de espejo para que se den cuenta lo que uno anhela del otro y lo que uno es, entonces se dan cuenta de que cada uno anhela lo que tiene el otro, y hasta el punto de que puedes pensar que incluso que son las dos caras de la misma moneda, ¿no? Los dos personajes. Una historia en lo que no sé si muchos se pueden identificar o no, porque lo de los hermanos que nos acaban de entender y que con mundos aparentemente opuestos, que luego no son tantos, es bastante habitual, pero esto está contado en tono de comedia negra, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, Sephard tenía una cosa que tenía un grandísimo sentido del humor, era un tipo muy inteligente y escribía con mucho humor, un humor nada evidente, un humor bastante jodido, le llamo yo, bastante negro, y luego por otro lado pues juega mucho con el realismo mágico, con la poesía en imágenes y la verdad es que la combinación es fantástica, parece más propio de incluso de un escritor latinoamericano, Gabriel García Márquez o algo así, y combina muy bien estas dos facetas todo el rato, y entonces el espectador pues es verdad que tiene que estar un poco abierto a, que no es una obra a luso en el sentido de que no es una obra de costumbrismo ni de realismo propiamente dicho, ¿no? En escena, bueno, además de ti, también como no, la presencia de Pablo Derqui, José Luis Esteban y también Janín Mestre. Y Janín Mestre, sí, sí, sí. Bueno, ¿andáis de tour por ahí por España con True West? Sí, estrenamos el mes pasado en Avilés, en el centro Neymeyer, y llevamos siete plazas realmente, seis, siete plazas, y bueno, estamos empezando el año con la gira, como quien dice, y la suerte de llegar a Valencia, que teníamos muchas ganas también, y yo en la Rambleta no, no he trabajado nunca, he trabajado en otros teatros, pero en este espacio no, y tengo muchas ganas. Te va a encantar, te va a encantar, un espacio moderno... Eso me han dicho, eso me han dicho, sí, eso me han dicho, y tengo realmente muchas ganas de estar ahí. Bueno, y imagino, Tristán, que como todo el sector, esperando que la pandemia amaine, y aunque el teatro se ha demostrado que es un sitio seguro, pero bueno, que la gente vaya con más tranquilidad, ¿no? Sí, sí, la verdad es que, bueno, se ha sufrido mucho en el sector, voy a hablar de lo que conozco, obviamente se ha sufrido en todos los sectores, pero en el nuestro sí se han caído muchas producciones, sí se han retrasado muchos rodajes o suspendido, incluso también obras de teatro. Por decirte un dato, o sea, lo que vamos a hacer, nuestra gira prácticamente, como muchas de las giras que se están realizando ahora, lo que antes se hacía en un año, ahora se van a hacer prácticamente en dos. Entonces, sí se nota, se nota que ha mermado mucho, sobre todo la presencia en salas y la programación en distintos sitios del país. Te deseamos mucho éxito, Tristán Nuyoa, con este trueste aquí en Valencia, este fin de semana en La Rambleta. Que vaya todo muy bien, amigo. Muchas gracias, un abrazo muy fuerte y nada, que lo disfrutéis. Ojalá lo podáis disfrutar. Claro que sí. Un abrazo, Tristán, gracias. Otro, otro. Cita teatral para este fin de semana.